A ver, muy buenos días y encantados de estar aquí. Nada, vamos a contaros ahora la parte correspondiente a los casos de uso que tiene este espacio de datos que hemos creado, que en realidad cuando hacemos una cosa de estas, lógicamente, lo que vamos buscando es que de alguna u otra manera, en algún u otro lugar, alguien haga negocio con estas cosas. Es decir, es uno de los objetivos que cualquier centro de negocio tiene para poder dar y es una de las cosas que nos hemos buscado a la hora de hacer esta demo. No solamente concretizar un espacio de datos, que ha sido explicado en su parte técnica, sino también describir de qué manera se puede utilizar. Un tema que tampoco está, digamos, a veces muy claro, porque estamos hablando que el espacio de datos vamos construyéndolo sobre la marcha. Es decir, hay cosas que las estamos escribiendo según las vamos haciendo. Bueno, en principio de todo, el primer caso de uso... No sé si podéis pasar la diapos... Ah, ok, espera. Genial. Pues os lo cuento desde aquí. Bueno, cuando estamos hablando de un caso de uso en un espacio de datos de este tipo, lo primero que hay que decir es que prácticamente, y hace poco estuve en una conferencia sobre temas de turismo y casos de uso, el número de casos de uso es infinito y nosotros teníamos que hacerlo finito. Y de hecho teníamos que hacerlo con cuatro, uno cada centro. Entonces hemos intentado que de alguna manera cada uno de nosotros hiciera una cosa singular intentando replicar alguno de esos casos que comento que puede haber. En nuestro caso concreto, que se llama de interoperabilidad, el arquetipo sería el siguiente. Pensemos en una empresa, no en una empresa turística, no se ha pensado en un usuario final, por lo que os voy a describir ahora mismo, sino simplemente en una tecnológica que da soporte a la parte de turismo, de las muchas que pueda haber, que lo que quiere es obtener datos de ese espacio de datos que hemos comentado, que tiene datos de turismo de los cuatro centros, de las cuatro regiones, es decir, de Asturias, País Vasco, Valencia y… Bien. Perfecto. Entonces, nosotros, esa entidad, lo que querrá hacer, es decir, tampoco importa mucho. Lo que sí necesitamos es que sea capaz de entrar al espacio de datos. Para eso va a tener que hacer caso de uso de un conector. Necesitar ese conector que estamos viendo ahí, igual que el que comentó antes Andrés, y que es el que le va a dar factibilidad de poder acceder a los datos. Como veis, esos datos, al final, esa empresa, no sé para qué los va a utilizar, pero lógicamente, probablemente, los persista. Nosotros lo hemos hecho en un mini o simplemente en una plataforma de objetos distribuidos. Y después hemos utilizado un Data Hub, que es una plataforma que nos permite hacer un catálogo sobre los datos que hemos recibido de ese espacio de datos, que nos permite catalogarlos, hacer una búsqueda, trabajar con la encontrabilidad y también la gobernanza de los datos, pero ya una vez que los tenemos. Algunas cosas importantes respecto a esto. Un modelo de estos espacios de datos no es único. Ni siquiera es trino. Es decir, estamos hablando de que podríamos tener diferentes configuraciones de espacios de datos. Hemos hablado del conector de referencia de CRIPSE, pero tenemos conectores de referencia de otros tipos. Y estamos intentando cumplir, digamos, con una heterogeneidad a la hora de cubrir el espacio de datos. En este caso, hemos trabajado con un único, pero esto debería ser factible que pudiéramos hacerlo con diferentes tipos de conectores, que probablemente sea un espacio al que nos destinemos en la realidad. Pero en este caso, y está perfectamente operativo, ya digo, nosotros seríamos capaces de tener todos los datos que tiene el espacio de datos conseguidos a través del conector y con una única llamada. Si esto lo hubiésemos tenido que hacer fuera de un espacio de datos, hubiésemos tenido que hacer una orquestación compleja, yendo a llamar a cada uno de ellos. Es decir, que es realmente el valor que nos da a nosotros el poder trabajar con un espacio. O sea, que como primer caso, el de interoperabilidad. Gracias. Gracias. El siguiente caso de uso, en el caso de Tecnalia, la parte en la que nos hemos centrado, en lo que nos hemos enfocado, son fundamentalmente en tres aspectos. Por un lado, integración de datos de fuentes diversas. Hemos comentado que tenemos el conector de cada uno de los centros accediendo a ese sistema de Mr. Plan con datos de reservas hoteleras. Y lo hemos complementado con la conexión con otra fuente de datos. En este caso, los datos más relevantes de Twitch en España en el ámbito estadístico. Los datos de línea que están en el portal de Datastur. El segundo aspecto en el que nos hemos enfocado es la parte de comparación de esos datos estadísticos con los datos reales y hacer una serie de visualizaciones mediante Power BI sencillas. Y luego, un tercer aspecto que tiene que ver más con el onboarding, en cómo facilitar la participación de una organización en este intercambio de datos con lo que sería el dashboard que maneja las operaciones que se hacen con el conector y todo lo que se deriva del concepto de data product que os comentaré brevemente. Respecto a los dos primeros aspectos, integración de fuentes diversas. Hemos comentado la parte de reservas hoteleras del PMS de Mr. Plan con datos estadísticos de Segitur para poder hacer comparación de estos dos. Por ejemplo, con cosas como comparativas entre las fechas de reserva y disfrute de esas reservas. Que se puede hacer análisis comparativo tanto a nivel geográfico como por el origen de las personas que hacen la reserva y ver cómo se producen esos diferentes comportamientos y detectar, luego comparar si las reservas reales se parecen a los históricos que tenemos almacenados. O, por ejemplo, con el análisis de visitantes extranjeros en diferentes áreas geográficas y ver qué se van produciendo o cómo se correlacionan con los datos históricos que tenemos. E igual, el tercer aspecto en el que más hemos enfocado, por así decirlo, nuestro esfuerzo, es lo que tiene que ver con este concepto del data product que podría resumirse con cómo paso yo de ser una empresa que tiene una serie de datos a hacer una compartición efectiva, una compartición soberana entre el proveedor y el consumidor de datos. Y esto implica que empiezo de los datos, defino un asset de datos, que lo comentaba también antes Andrés, el contacto con la fuente de datos, le añado otro, lo que llamamos la descripción del data product, que añade otra serie de elementos, como, por ejemplo, el término que se llama la licencia, que es una especie de plantilla de contrato, en qué términos voy a poder acceder yo a esos datos, con qué políticas de acceso a datos, si hay una restricción temporal, con qué personas, para qué puedo acceder a esos datos, y otros aspectos, como los temas de nivel de servicio asociados a los datos, los temas de calidad, la información asociada al billing, a la facturación, en función de qué utilización hago yo de los datos, luego cómo se va a poder monetizar esa parte, etc. Eso sería la parte de definición de cómo, en qué condiciones voy a acceder a los datos, pero luego después, entre el proveedor de datos y el consumidor de datos, se tiene que producir una negociación para sellar un acuerdo, y hay herramientas que permiten definir ese acuerdo de forma, vamos a decir, rápida, mediante medios electrónicos. Y a partir de ahí, empezaría la transferencia real de datos, y las herramientas que me permiten monitorizar esa transferencia. Entonces, en ese sentido, trabajar con aplicaciones como el dashboard del conector, que nos permiten ir avanzando en cada uno de esos pasos, desde que yo defino el asset de datos, la fuente, hasta defino las políticas de acceso, defino los contratos, facilito herramientas que me permiten esa negociación entre el proveedor y el consumidor, y luego puedo también ver la historia de las transferencias de datos y monitorizar cómo se está realizando. Es una herramienta que además es bastante didáctica, en el sentido que permite también a una empresa conocer, tocar un poco el tema de los espacios de datos y cuáles son los pasos necesarios para involucrarse en este tipo de ecosistemas y cómo funcionan. Muchas gracias. Vamos a ver ahora un tercer caso de uso, que es un estudio comparativo de las reservas de apartamentos y alojamientos rurales. Una de las ventajas que nos ofrecen los espacios de datos es que empresas relativamente pequeñas que por sí mismas no disponen de esta visión de conjunto de suficientes datos como para hacer los análisis, son capaces de tener una visión de qué es lo que está pasando a nivel global y poderse comparar con esta situación para ver cuáles son las oportunidades que se les ofrecen y cuál es su posición relativa. Este ha sido el objetivo que hemos perseguido con este caso de uso. Para ello, hemos utilizado la fuente de datos principal, que es la compartida dentro del data space, que son este software de reservas, pero en vez de centrarnos en la parte hotelera, nos hemos centrado en la parte de apartamentos y reservas rurales y esto lo hemos comparado con una base de datos de Airbnb, de cómo son estas reservas. Entonces hemos realizado, por un lado, un análisis exploratorio de las fuentes de datos de forma separada y finalmente este análisis comparativo que nos muestra cómo es el escenario de una central de reservas en PMS que, digamos, muestra muchos pequeños apartamentos, muchos pequeños establecimientos de turismo real comparados con el negocio de Airbnb. Entonces vamos a verlo. Aquí estamos viendo los datos de las reservas del PMS. Vemos que en porcentaje, por ejemplo, las reservas confirmadas representan un 75%, mientras que las anulaciones son aproximadamente un 25%. Esto es muy útil a estas empresas porque les permite saber hasta qué punto pueden estirar su oferta calculando el porcentaje de cancelaciones que van a tener para poder acercarse a la ocupación más alta posible sin hacer overbooking. Vemos también cómo se distribuyen a lo largo de los distintos meses del año. Esta es una distribución bastante típica que se centra en los meses, los picos están en los meses estivales y los valles en invierno. Y también podemos ver, bueno, en este caso, estaba centrada en apartamentos, que es donde tiene más representatividad, pero estos clientes provienen mayoritariamente de España y luego, seguido por Europa, sobre todo los países que están más cercanos como pueden ser Francia o Italia. El otro dataset, que sería el de Airbnb, lo que nos muestra es primero una tipología de alquiler de la casa completa o a nivel de habitaciones. La distribución a lo largo del año, que sigue de nuevo este mismo patrón de picos en la zona estival y valles en la zona hibernal. Y vamos viendo que, en general, siempre el alquiler de la casa completa está por encima del alquiler de una habitación individual. En el centro lo que tenemos es el promedio, lo cual también nos da una idea de la demanda de este tipo de alojamientos. Y luego, a nivel de pernoctaciones, también vemos cómo se distribuyen tanto para la casa entera como en caso de habitaciones. Y, por supuesto, vemos que los meses de agosto están por encima de los 10 días, mientras que en otros meses, aproximadamente, podemos ver que están en torno a una semana de alquiler teniendo en cuenta la pernoctación. Finalmente, lo que hemos representado es la comparativa. En barras tenemos las reservas de Airbnb y la línea representa las reservas del PMS. Entonces, aquí hay que explicar que el dataset es residual en los últimos meses porque aquí tenemos, en septiembre tenemos las reservas que habían en el sistema, pero que proceden seguramente del mes de julio o de junio. O sea, son reservas a futuro, pero, claro, este dataset está cortado por lo tanto deberíamos fijarnos aproximadamente hasta quitando el último trimestre. Pero vemos que se siguen perfectamente. En el caso de las reservas por mes, Airbnb puede estar un poquito por encima, sobre todo en los meses estivales, en cambio en pernoctaciones el PMS está ligeramente por encima, o sea que se tiende a reservar más larga duración a través de los datos del PMS que en el sistema del Airbnb. Y si nos fijamos en este último cuadro comparativo, esto está filtrado para la provincia de Tarragona, el destino más popular ya esperábamos que fuera Salou, por supuesto. En el caso de Airbnb, por ejemplo, aparece Vilaseca y Salou, aquí es donde está por aventura y vemos que la mayoría de destinaciones son de playa, Cambrils, Lamella, entonces estamos ante un tipo de perfil que utiliza Airbnb que está buscando parque temático y está buscando playa. En cambio, si os fijáis en el PMS, Salou aparece por supuesto también, pero los destinos que nos salen aquí son Pratvi, pues son Alcanar, son Morey, que son mucho más de turismo rural. Entonces, una pequeña empresa que esté intentando posicionarse, intentando ver a qué tipo de perfil tiene que orientarse, este tipo de información por sí misma le costaría mucho ver esta radiografía, en cambio el espacio de datos le puede ser tremendamente útil. Y con esto concluimos. Muchas gracias. Vale, voy a presentar el último caso de uso que hemos desarrollado desde ETI en el que nos hemos enfocado en el perfil de que somos una cadena hotelera de la comunidad valenciana. Nuevamente, aquí la idea ha sido integrar distintos data sites, distintas fuentes de datos a través del data space. El de Mr. Plan, que ya han comentado mis compañeros y que es el que generalmente se ha utilizado de un software de gestión de reservas, sobre todo de turismo rural, apartamentos. Y luego nosotros también hemos utilizado el de la patronal hotelera de la comunidad valenciana que es Osbeck que tiene datos de hoteles para, digamos, de esta forma complementarios. Además, para enriquecer estos data sets hacemos uso de datos sociodemográficos y económicos de correos España, que son datos que se pueden adquirir, se pueden comprar por cualquier persona desde la página web de correos y que hemos integrado en el data space y datos open source como son open street marks. Con esta perspectiva queríamos tener datos diversos de distintas fuentes obtenidos mediante pago, mediante sesión, como son los de Mr. Plan a través del data space o open source. Para ello y para visualizarlo hemos desarrollado un dashboard o una interfaz donde verlo pero evidentemente todo el desarrollo es lo que está por debajo y lo que no se ve y que han explicado antes mis compañeros y también el resto de ponentes. ¿Vale? Aquí por ejemplo podríamos ver una imagen bueno son datos de la comunidad valenciana seleccionamos por provincia año y mes aquí estamos mostrando los datos de Mr. Plan donde bueno pues por ejemplo las reservas por nacionalidades por municipios de la provincia de Valencia pero donde me quería centrar es cuando los cruzamos con otros data sets por ejemplo aquí con el data set que os he comentado de open source nosotros aquí teníamos ocupación esto lo teníamos en el mismo data set pero la previsión y la probabilidad de cancelación no eran datos que teníamos hemos entrenado modelos de machine learning utilizando los datos mismos de Mr. Plan y datos que cruzábamos con open source y con ello pues obtenemos la previsión y cancelación que por ejemplo nos sirve ¿para qué? para compararnos con los datos que tenemos en OSBEC ¿vale? ahí arriba podéis ver donde están proporcionados los datos donde aquí sí que tenemos la ocupación entonces cuando juntamos estos datos estamos enriqueciendo los datos propios que teníamos nosotros como cadena hotelera en nuestro data set particular con datos de OSBEC de la patronal y datos del entorno rural de apartamentos podemos decir que sería también parte de la competencia de los hoteles ¿vale? entonces un comentario rápido por ejemplo aquí podemos ver que nuestras reservas en los meses de junio julio y agosto son mayores que en el entorno rural pero en cambio Puente de Diciembre fin de año o en abril en Pascua el turismo rural aumenta respecto a hotelero ¿vale? en este caso es para la provincia de Castellón que nos daba esa versatilidad de que tiene pues en el interior más turismo rural y al mismo tiempo pues playa o en la época estival con respecto a bueno tiene diversidad ¿vale? por último el data set que os he comentado de correos pues como tenemos las reservas en las reservas la nacionalidad del turista podemos ver o extraer a qué ciudades van dependiendo de su nacionalidad por ejemplo aquí pues hemos cogido cinco nacionalidades más representativas que había y me quería focalizar en el tema de lo grandes o pequeñas que eran las ciudades aquí en el gráfico araña se puede ver un poco mejor ¿vale? ingleses y alemanes van a ciudades más grandes italianos y franceses a medianas y en cambio españoles a ciudades más pequeñas podríamos hacer el estudio de muchos otros campos porque bueno el el data set de correos es muy amplio y nos da muchas más características pero bueno a nivel de ejemplo la idea era esta poder ver cómo enriquecemos el conocimiento que nosotros tenemos como empresa hotelera cruzando con otros atasets que adquirimos a través de ataspace nada muchas gracias pues nada llegamos ya al último de los eslos de esta larga mañana y nuestro compañero Cristóbal nos va a informar del segundo datón que hemos celebrado en el proyecto y de su realización y de los resultados muchas gracias bueno ya llevo el gracias a ver las slides ah aquí está bueno en esta penúltima sesión antes del cierre voy a presentaros los resultados del datatón que hemos organizado desde la red i4x yo voy a presentar un poquito el datatón y luego daré paso al compañero Omar del Tejo como responsable del primero de los retos y a Pelayo como responsable del segundo de los retos entonces primero os presentaré qué es el datatón para los que no conozcáis de qué consistía esta actividad luego una pincelada sobre en qué consisten estos retos y por último comunicaremos quiénes han sido los proyectos ganadores del datatón de este año ¿qué es el datatón de i4x? pues el datatón se define en el marco de las actividades de la red con el objetivo de atraer talento y reconocer talento relacionado con las tecnologías objeto de esta red de excelencia analítica de datos inteligencia artificial manejo de infraestructuras para procesamiento de datos etcétera espacios de datos persigue estimular a su vez acciones de formación planteamos retos a resolver y que los participantes vean las carencias y con ello decir vale esto podría ser interesante para mejorar mis capacidades y también estimular acciones de formación de investigación para que esas tecnologías sigan avanzando y además en tercer lugar estimular la economía basada en el dato definiendo retos vamos viendo cómo qué se puede resolver qué casos qué problemas económicos hay asociados qué problemática hay porque muchas veces cuando vas a un proveedor o una empresa que puede proveer datos no sabe cómo aprovechar esos datos cómo definir retos entonces es un poco como ya he comentado también al principio es un proceso de ir madurando ver qué modelos de negocio cómo se puede explotar etcétera entonces ¿qué buscamos en el dato de I4S? identificar a lo mejor los estudiantes y profesionales para procesamiento de datos entonces el datatón se estructura en tres categorías de participación según sea el grado de experiencia de los participantes distinguimos entre futuras promesas que son estudiantes con menos de tres años de experiencia en el manejo de las tecnologías especialistas es decir profesionales en activo o en busca de empleo que ya tienen ya experiencia en estas tecnologías y en tercer lugar técnicos investigadores de I4S porque también al principio cuando estamos diseñando el datatón pues decían los de ese equipo oye a mí también me gustaría que mis investigadores participaran pero claro si yo participas estás compitiendo contra los de fuera entonces por eso distinguimos tres categorías entonces para cada categoría tenemos premios para los estudiantes mil euros en metálico especialistas dos mil euros en metálico y para mí los de I4S mil euros en especies en especies estos premios son gracias a la contribución de patrocinadores que han participado en cada uno de los retos y cuáles son los retos del datatón de este año aquí tenemos un resumen de los retos de este año en primer lugar bueno son dos uno ofrecido por ITI y el otro por CETIC se centran en procesamiento de imágenes uno el otro en analítica de datos en ámbito industrial y en social manufactura y energía y con la colaboración de cuatro patrocinadores dos para cada reto y permitidme presentar un poco a los patrocinadores porque bueno en primer lugar tenemos a Inteligencia Farmacéutica que es una empresa tecnológica valenciana que desarrolla aplicaciones exclusivas para mercado farmacéutico ellos resuelven necesidades atendidas del sector farmacéutico innovando en la gestión y aumentando los resultados económicos de sus clientes ellos son primera innovadora por la comunidad valenciana luego también me gustaría presentar a Teralco Group que es una empresa valenciana especializada en la transformación digital de la empresa aporta soluciones a medida y crea ventajas competitivas basadas en la innovación además de esta empresa destacar también que es primer innovador por la comunidad valenciana y están certificadas en la seguridad de la información la calidad empresarial respecto al medio ambiente y desarrollo de software y en cuanto al reto B contamos con la participación de dos patrocinadores en primer lugar Durnia que es una empresa cántabra centrada en la digitalización de empresas y especializada en la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial para mejorar los procesos de la empresa ellos en particular están muy especializados en la aplicación de inteligencia artificial generativa y por último lugar pero no menos importante contamos con la participación de la cátedra de CETIC con la Universidad de Oviedo que se centra en fomentar la investigación en líneas de especialización comunes difusión y transferencia de conocimientos desde el centro CETIC a estudiantes promoción de acciones formativas arregladas y por último organización de actividades orientadas a estudiantes para inspirar pasión por la tecnología bueno y ¿de qué consisten los retos? rápidamente pues el primer reto centrado en procesamiento de imágenes se centraba en detección de defectos superficiales en madera lo hemos definido desde ITI y básicamente es a partir de identificar piezas anómalas en entornos industriales entonces habría que detectar pues porosidades manchas roturas y nudos en superficies con texturas de madera aquí en particular tenemos un ejemplo de imágenes capturadas por el sistema Zero Gravity 3D que es un prototipo que tenemos en ITI y que permite la inspección industrial de piezas en tres dimensiones y que contábamos con un dataset de 800 imágenes y 2398 de test total 637 megabytes además el dataset está disponible en Kaggle para uso internacional y bueno tenemos imágenes etiquetadas a nivel de píxel con la clase y si son regiones inciertas por otro lado el segundo reto centrado en la magnética de datos ofrecido diseñado por CETIC se centraba en la predicción de consumo energético en edificios básicamente el reto es predecir el consumo energético en la oficina de CETIC localizadas en Asturias Guijón y Peón básicamente generar predicciones para dos meses completos a partir de los datos proporcionados y bueno almacenar las predicciones para que luego puedan analizar las métricas aquí tenemos unas imágenes de los edificios con los cuales se han aportado a TASET por parte de CETIC en particular 22 meses consecutivos vale y ahora vamos a ver ya los resultados del Datatone en primer lugar veamos las estadísticas de participación de la convocatoria de este año se han inscrito 28 participantes entre equipos e individuales son 7 equipos compuestos entre 2 y 3 miembros y la inscripción básicamente se ha orientado más hacia el reto B un 61% 17 equipos frente a 11 esto nos ha indicado pues que o el reto era más asumible o había más preferencia por procesar datos frente a imágenes y por otro lado también importante destacar pues que la mayor parte de los inscritos han sido en la categoría de futuras promesas estudiantes 20 inscritos inscripciones versus 3 ¿vale? el año pasado en la convocatoria el año pasado tuvimos 80 inscripciones este año no han llegado a nos hemos quedado en una tercera parte pero bueno los proyectos que se han presentado en las evaluaciones han sido buenos han sido muy buenos ¿cómo se han evolucionado estos proyectos? bueno o sea tenemos cuatro criterios me faltan aquí vale tres criterios no cinco perdón más tres específicos adicionales tenemos hemos evaluado el impacto la importancia del reto cómo se han utilizado los datos por parte del proyecto presentado el grado de acabado pues consistencia y robustez de resultados muy importante grado de creatividad de innovación del proyecto y claridad de la presentación oral los proyectos presentados no era solamente resolver el reto sino que tenía que presentar una pequeña memoria y tras ello hacer una presentación oral frente al jurado y por ello porque la importancia de la presentación oral es muy importante y por eso queríamos también destacarlo en los criterios de evaluación y además luego finalmente pues bueno tres criterios específicos técnicos sobre escalabilidad de la solución si es fácil implantarla en un entorno en producción y la generalización a otros problemas aquí tenemos la composición del jurado un representante un especialista en cada una de las áreas por parte de los centros y abajo tenemos las plantillas que facilitábamos a los equipos para preparar la documentación y ahora sí vamos a comunicar ahora los ganadores del tratón de este año por lo que invito a los responsables del canal de los retos Omar y Pelayo empezaremos con el reto A vale, bueno esto sí hola pues nada he subido aquí en representación del equipo de Liti en particular pues de los que quisimos proponer este primer reto de detección de anomalías y nada primero antes que nada agradecer mucho a los participantes por haberos animado a participar en este reto que a nosotros bueno tanto dolor de cabeza nos ha dado y bueno quiero dar un poquillo de suspense voy a ir pasando poco a poco las diapositivas para que vayamos viendo los ganadores están divididos por su categoría entonces vamos a empezar con la categoría de futuras promesas y en esta categoría el ganador ha sido Ahmed Berga ha sido un aplauso para él enhorabuena Ahmed bueno la categoría de especialistas me parece que no ha habido ningún participante entonces continuamos con la categoría de miembros de IFORES en el cual me enorgullece decir que los ganadores han sido el equipo Tanda o Bien de Tecnalia Aitor Martínez Ibai Laña y Pedro González y bueno ya sin más dilación el reto B que doy paso a Pelayo bueno pues yo en mi caso os voy a presentar los resultados del segundo reto en este caso bueno como os comentaba Omar pues me gustaría también dar las gracias a todos los participantes los que han enviado los retos y todos los que hemos evaluado durante esta semana su trabajo es muy bueno sobre parte de todos y bueno pues comenzamos con las tres categorías de nuevo son las mismas y bueno el ganador de la categoría futuras promesas ha sido Raúl Coterillo en el caso del reto B sí que hemos tenido participantes dentro de la segunda categoría por lo que el ganador de la categoría especialistas ha sido en este caso ganadora Verónica Álvarez y por último la tercera categoría tenemos la categoría miembros I4S y el ganador de la categoría miembros I4S ha sido el equipo Tavi Enjustao de Tecnalia formado por Aitor Martínez Ivá Iláña y Pedro González enhorabuena a los tres ganadores y muchas gracias de nuevo a todos los participantes de ambos retos bueno simplemente los participantes han conectado online simplemente para tramitar el premio y demás y al resto de los participantes bueno animaros si organizamos a participar y que también bueno podéis contar con la red tenemos ofertas de empleo en la que estamos buscando talento tenemos cursos formativos también y bueno también es fácil tenemos una encuesta para que nos indiquéis pues cuál ha sido vuestra experiencia aspectos de mejorar etcétera muchas gracias a todos pues muchas gracias a todos llegamos ya al fin del evento antes de que antes de nada comentaros porque ya son fechas ya horas un poco tardías que os invitamos a todos a seguir acompañándonos ahora en el lunch que haremos en la parte posterior con lo cual tenemos tiempo también de seguir hablando ahí de forma más relajada nada hacer un rápido recap de esta mañana creo que ha sido una mañana muy interesante en la que hemos dado buena cuenta de las actividades realizadas dentro del proyecto empezábamos también con la intervención de Iñaki Suárez con la descripción de las actividades del BAI como uno de los actores importantes dentro de nuestro territorio en temas de inteligencia artificial hemos seguido con la charla magistral de Paco Herrera donde nos ha hablado largo y tendido de lo que es la IA responsable la matización de la parte de IA confiable con todos los aspectos relacionados con los riesgos la necesidad de la regulación la gobernanza y todos esos drivers líneas tecnológicas asociadas al desarrollo de esta IA confiable después hemos pasado al mini Info Day que hemos hablado también de los resultados del grupo de trabajo de transferencia y de presentación de los topics y las oportunidades que tenemos abiertas en las convocatorias a pocos meses vista dentro del programa Horizonte Europa con unas pinceladas de cuatro topics seleccionados hay muchos más os mandaremos información os hemos dado un poco las claves de esos cuatro topics si tenéis interés en colaborar vais a tener la información y nuestros contactos por sentiros libres de contactar y de hablar de los mismos después hemos hablado una descripción de lo que ha sido el proyecto estos tres años las líneas tecnológicas los objetivos cómo nació el proyecto y de los principales resultados en cada uno de los objetivos tecnológicos los cuatro responsables de las cuatro líneas nos han pintado luego algo un poco más práctico el trabajo que hemos realizado dentro del proyecto en ese demostrador de espacio de datos tanto desde el punto de vista técnico como la aplicación que hemos hecho a los casos de uso de turismo en el que hemos podido ver aplicaciones diversas a casos de negocio a datos concretos integración de diferentes fuentes de datos etcétera y por último pues bueno los resultados de este atadón que son los aspectos la parte formativa podemos decir las acciones relacionadas con la formación dentro del proyecto y esta segunda edición del datatón que bueno yo creo que también ha sido por el tema de que tener que acabar queríamos acabarlo para el examen lo hemos hecho de una forma un poco más acelerada y no hemos conseguido una participación tan abundante como el año pasado pero yo creo que ha sido igual de enriquecedora y de interesante y nada más un mensaje final sí que me gustaría no me resisto a comentarlo se ha hablado de ello yo creo que los retos y las oportunidades que se nos abren ahora son enormes en los dos ámbitos generales que tienen que ver con el proyecto tanto en la inteligencia artificial con lo que podríamos decir la democratización de la IA con este advenimiento de la IA generativa y de la IA general pero también en la parte de espacios de datos pues con estos esfuerzos vamos a decir europeos de armonización en el desarrollo de los espacios de datos y el proyecto no acaba aquí yo creo que la red tiene vocación de seguir seguiremos trabajando en ello y os seguiremos invitando a colaborar con nosotros y a seguir avanzando en estos aspectos y nada más muchas gracias por vuestra participación o nos pondremos en contacto con vosotros o mandaremos un correo con la información de cómo acceder a las presentaciones a la información asociada y ahora os invitamos a compartir con nosotros el lunch muchas gracias aplausos 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 a la información asociada